Compañera Presidenta, compañeros asambleístas, hubo una moción previa presentada por la asambleísta Ana Belén Marín que no fue aprobada, por lo tanto en vista de eso me permito presentar al seno de esta asamblea una moción en el mismo punto que tratamos o retomamos en este caso, basado en lo que establece el artículo 179, 208 y 209 de la Constitución de la República de Lecord y de acuerdo al pedido que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en torno a la designación del Consejo de la Judicatura que estamos tratando en este punto. En base a esto, compañera Presidenta, compañeros asambleístas, me permito hacer la siguiente moción en base a los nombres propuestos a continuación. En una terna que está integrada por el señor Fausto Roberto Murillo Fierro, por Elsie Rumania Celil Loaiza y por Gustavo Benalcázar Subía, compañera Presidenta y compañeros asambleístas. Hasta ahí la moción presentada. Gracias. Gracias.